Ya docena la sacan acá, muy bien, los muchachos acá cocinando, Club del Barrio San Francisco, tortas fritas en este 25 de mayo, aprovechen, el día está espectacular, colaboren con el club, vamos, vamos, muy bien, espectacular los muchachos como están cocinando y las chicas amasando, 25 de mayo en el Club del Barrio San Francisco, tortas fritas para el mate, día ideal.